hola qué tal bienvenidos el día de hoy bueno quiero que me acompañen acabo de recibir este paquetito es un paquete pues bastante grande como pueden ustedes ver esto es un intercambio que estoy haciendo con mi amiga Jan Nails MX estoy súper emocionada estoy muy contenta ya muero por abrirlo y bueno pues quiero que me acompañen ustedes para hacerlo este quise primero mostrarles así el paquete cerrado lo voy a abrir y luego ya vamos sacando las cosas entonces me acompaño pues vamos a empezar a sacar las cosas que trae este paquete y joder me siento bien contenta les pido disculpas por el ruido que se oye de fondo lo que pasa es que donde estoy hace demasiado calor y bueno aparte como hay ruido externo traté de amortiguar un poco con un poco de el abanico del ventilador bueno empiezo por sacar estas dos colecciones que me moría yo por tener les platico un poquito nosotras nos pusimos de acuerdo para hacer un intercambio por una cantidad y ambas elegimos algunas cosas que queríamos que la otra nos comprara y aparte sería libre el lo que quisiéramos mandarnos como obsequios no entonces bueno esto fue algo de lo que yo elegí son dos colecciones de night factory esta es la colección moments que la verdad yo la había visto en varias reseñas y bueno pues está preciosa es tonos dorados de esta colección creo que la recomiendan mucho para novias porque trae tonos plateados dorados este uno que otro vino rojo y la verdad bueno ya se las estaré mostrando en algún diseñito está preciosa de verdad se las por se las puedo decir así en persona está divina y esta otra que es la forever pink de una vez les digo tráiganse su chuchuluco su chuchería su este botanita su snack no sé cómo le digan ustedes para que se sienten a ver tranquilamente este vídeo y poderles enseñar a detalle lo que trae este paquete esta colección de forever pink trae de 15 diferentes tonos todos en color rosa que están preciosos también yo la busqué mucho tiempo porque me llamó mucho la atención sobre todo esta este es un gel trae geles no viene sellado pero también es en rosa trae no sé si uno o dos a ver de que me checos no sé si los demás son acrílicos miren este es como un rosa neón es un rosa pastel con glitter todos son rosas les digo ya me gustaría por ahí hacerles un un review este es otro gel este es otro gel creo que nada más son dos vamos a ver este es como un rosa fuerte adiós este viene destapado ya lo tiene bueno este trae como un shimmer está muy bonito déjenme voy a pausar tantito para limpiar listo lo que pasa es que traía el sellito pegado en la parte de arriba ya venía así de fábrica porque ustedes pudieron ver que lo destapé aquí y bueno les digo está precioso vienen estos tres acrílicos de la marca de glamour la mornay es un acrílico cristal un capuchino y un rosa traslúcido un color muy muy bonito de este capuchino y bueno pues vamos a ver qué tal qué tal está yo he visto algunas reseñas de esta marca y pues la la recomiendan bastante estos botecitos es otra cosa que yo les pedí a mi amiga ya antes ya que yo hago muchas mezclas hago muchos pigmentos a veces que pues que va sacando unos colores entonces le pedí este tipo de contenedores ella me estuvo mandando dos paquetes sólo que uno viene abierto como pueden ver pero están bien padres por el tamaño porque yo aquí la verdad es que conseguía puros como éste este o sabían el tamañito entonces ahora sí pues ya tengo estos sol están padrísimos y pues mi color favorito y bueno les pido disculpas por mis uñas ya saben que traigo lastimado esta esta uña ya por ahí me tuve que quitar el pedazo y pues no traigo nada ahí y pues se ve bastante feo yo lo sé espero no me critiquen mucho por eso pero bueno este vamos a ver qué es viene muy bien envuelto vamos a abrirlo juntos wow es un monómero de Mia Secret en este también se lo estuve pidiendo yo pues yo ya está marcando yo no la consigo hay muchas cosas que yo no puedo conseguir aquí y las tengo que pedir en línea y bueno pues aquí está voy a poder probarlo yo veo que lo recomiendan mucho también que también le pedí por ahí unos acrílicos yo creo que vienen por aquí más abajo ahorita vamos a ver vamos a sacando como como vienen las cosas esto bueno pues esto debe ser obsequio estos son limas son 100 100 y son dos dos esponji estas híjole bueno pues ya saben que nos sirven bastante siempre esas nunca nunca nos van a estorbar viene este estos tips ya saben que yo soy bien adicta a comprar también tips de todas las formas viene cerrado aquí esto de no tener uñas no ayuda ahí está son unos tips de estos famosos cola de pato para prácticas están muy padres están y cortitos muy padres no tenía yo de estos así en en cristal muy bien ok por aquí vienen estas bolsitas ay estas están hermosas estas son como para cuando uno quiere hacer algún detallito con los swaps o así para los mixes aquí mete uno su participación y bueno están muy bonitas no sé cuántas son pero si se ven bastantitas veamos veamos sigamos ah el pincel pincel de mia secret también le estuve pidiendo yo este este pincelito a ver no se abre es un pincel colinsky del número ocho está padrísimo eh de mia secret padrísimo está grande nada que ver con los otros número ocho que que ya tengo que más que más me mandó este de regalo miren es el opac el efecto mate para las uñas está padrísimo de verdad que yo lo he usado y me gusta mucho porque si da el efecto que estamos buscando aquí viene esta decoración holográfica ay que bonita que bonita esta no la tenía a ver ahí está y los colores esta preciosa me gusta este rosa este es como un turquesa el plata bueno todos todos están bien bonitos bien bellos que están vamos a ver esta es una cajita que será que será la cajita está padre muy padre ah ok unas brochas wow padrísimas eh el color hermoso y pues todo el kit miren nada más son bastantes bastantes para maquillar yo la verdad es que no sé mucho de maquillaje le hago la lucha por ahí estuve tomando un curso y pues medio me defiendo pero ay que padre que padre me encanta todo esto de maquillaje también me fascina no para hacerlo profesionalmente pero si pues si para mi este y bueno para mi esta excelente a ver viene aquí esta cajita como me encanta a mi este tipo de cosas lo que es para bisutería bueno aquí lo pueden ver para nuestra parte trae dos cuatro seis ocho doce pequeños compartimentos bueno pequeños no son grandes compartimentos y dos centrales grandes aquí pueden ver el tamaño padrísima también esto tampoco las había visto yo trae muchas cosas esta bolsita veamos que trae wow a ver aquí trae estos para hacer el efecto acolchado estos quedan padrísimos padrísimo queda esto trae estos estos tips que son estileto extra largo aquí se puede notar para prácticas estos quedan también muy muy padres y bueno son difíciles de conseguir una bolsita con cristales preciosos ojo de buen cubero diría yo que son número seis miren nada más como aurora boreal pienso yo que son están padrísimos y son muchos este que es un molde de silicón de florecitas este no lo tenía no lo tenía por ahí pueden ver está padrísimo este es un efecto holográfico nada más que se viene como medio derramando pero aquí se alcanzan a ver los destellos tampoco he usado esta marca que padre voy a a ver cómo nos funciona viene este de knife factory unos corazoncitos holográficos también muy padres muy bonitos miren ahí el destello verde naranja wow este carrusel de perlas tornasol diferentes tamaños que también como se está usando ahorita y se ve bien padre estos que serían como una especie de forma de suástica si 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 la pueden notar ahí tampoco la había visto este mundo de las uñas de verdad que no tiene límites ni fin cada vez nos sorprenden con cosas nuevas y miren estos tattoos mariposas que bonitos colores son rosas no sé si se alcanza me parecen rojos en la cámara pero son como en color fucha moñitos estos que son diferentes corazones fresas muy padres todo esto súper útil todavía hay más acá hay otra bolsita aquí vienen los acrílicos de mi así wow híjole padrísimo nunca había tenido estos de verdad yo sé que para ustedes a lo mejor se escuche raro son marcas que pues son muy conocidas pero pues aquí no las consigo ya les platico bueno viene sellado este es un acrílico cristal ok y este sería el cover rose ay a simple vista se ve hermoso hermoso de verdad tenía muchísimas ganas de tener esto no hombre qué emoción me siento muy muy emocionada acá todavía hay cositas este es un paquete de tips una cajita con 100 tips ah estos son de dual son para el dual system son medio mensa para estos son para hacer las las dual miren super prácticos yo siempre he dicho que quiero intentarlo pero nada más lo digo y no lo hago ya tiene que llegar el momento en que lo haga porque ya no hay pretexto a ver por aquí vienen otras cosas otra bolsita vienen algunas cosas creo que salieron de las bolsas donde venían porque pues ya saben que en correos nos maltratan bastante los paquetes no tienen la precaución de cuidarlos y por ahí se abrieron algunas pero aquí les voy a sacar este bueno que les puedo decir esta marca me encanta de lacquer pro de organic me imagino que este es el color es como un color lila un rosa rosa tirándole a lila no sé esta marca me fascina en verdad que me encanta muchísimas gracias en verdad que bonitas cosas todo está precioso este es un corrector un corrector miren que padre un corrector verde tengo entendido que los diferentes colores son para diferentes opciones no sé las que saben de maquillaje por ahí me pueden corregir no estoy del todo segura pero creo que el verde es para las tapar las manchas rojas creo no sé no estoy segura por eso les digo las que saben por ahí ayúdenme por acá se salieron algunos algunos botecitos miren venía abierto uno de los paquetes y acá están al fondo de la caja tiene esta bolsa que trae que trae ese lápiz y trae este rimel es un rimel dice 12 en 1 de semilla de uva wow veamos muy padre el cepillo ya les platicaré y huele bien rico pestañas que rocen el cielo wow ya me imagino voy a traer un pestañón loco y este que es un delineador de labios color rojo precioso tono muy bonito y bueno por último viene este paquetito también se lo estuve pidiendo yo con bolsas de estas de tipo cipro de diferentes tamaños para pues como les he comentado muchas veces para los swap para los mixes aquí trae la medida todas son diferentes estas sobre todo son las que más siento yo que son más codiciadas o más que más uso estas bolsas pequeñitas y la verdad bueno súper contenta súper feliz fascinada con este intercambio ya quisiera yo ahorita mismo ponerme a hacer diseños con todo con todo lo que me mandaste ya muchísimas gracias yo también espero de verdad que te haya gustado que te guste lo que yo te envié siento que te quedo a deber por ahí pero bueno ya sabes que por aquí tengo algunas cositas que todavía no me llegaban y ya no quería retrasarme más y te las voy a estar haciendo llegar prontito y bueno chicas pues espero que les haya gustado este video que me dejen por aquí sus comentarios no olviden este decirme que les parece y bueno regalarme un like y bueno pues nos vemos la próxima vez en el siguiente video bendiciones éxito como siempre hasta pronto bye bye y Gracias por ver el video.